Descubrimos tantas cosas sin saber vivir De lo bueno y de lo malo, de principio a fin Y es que no puedo negarlo, fuiste para mí Mi canción, mi melodía, mi rosa de abril Mi rosa de abril, tantas veces fuimos uno Tanto que nos derramamos, tantas veces en la gloria Prometimos no cansarnos sin darnos cuenta, lo olvidamos Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Cada beso sin aviso, de noche al dormir Los reproches de costumbre y tu amor de mí El invierno improvisado, donde amamos sin pensar Estarán siempre en lo eterno de mi caminar Y puede que no hablemos ni un segundo más Y puede que no quiera y ni quieras pensar Y puede que encontremos las salidas sin tenernos Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Por eso si te vas Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Por eso si te vas, si tú no estás Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo Por eso si te vas, si tú no estás Con tu sonrisa me quedo, si tú no estás